Tuvimos que tomar esa determinación. El Consejo de Administración generalmente siempre busca darle una ayuda, una posibilidad a la gente antes del corte. Pero se habían acumulado varias facturas, ellos no tenían la posibilidad o por lo menos esgrimían ese argumento y bueno, llegamos a un momento que el Consejo de Administración tiene que pensar que, como el nombre lo dice, teníamos que efectuar el corte. Así se hizo y bueno, ellos están en este momento con equipos de emergencia, digamos, para la boletería y demás y veremos cómo sigue esto. Debe ser la puerta de entrada de la casa nuestra. Sí, efectivamente hoy la gente de Rotonda Group se puso en contacto con nuestro gerente general y bueno, nosotros estamos dispuestos a escucharlo y ellos probablemente vengan hoy con una propuesta para poder restituirle el servicio. Lo que usted no está diciendo es que existe la posibilidad de un acercamiento, de sentarse y hablar. No estamos hablando de que mañana la terminal de Guayaguaychuga tenga luz. No, todo saldrá de lo que se trate hoy y bueno, nosotros vamos a actuar de la misma forma que hacemos con todos los usuarios. O sea, le vamos a dar las mismas posibilidades y vamos a tratar de que esto salga adelante. Siempre ha sido así nuestra intención. Según la propuesta de Rotonda Group, ¿ustedes pueden llegar a tener una reunión, digamos, de consejo como de emergencia para tratar esto rápido? No, no, no creo que sea necesario una reunión de emergencia. Como yo le decía recién, ellos son usuarios como cualquier vecino de Guayaguaychú, por lo tanto ya está todo estipulado como se hacen los arreglos con los usuarios para que puedan pagar y continuar con el servicio. Más allá del tema de Rotonda Group, ¿hay muchos usuarios que están refinanciando la deuda en la ciudad de Guayaguaychú? Sí, sí, tenemos muchos usuarios que lo están haciendo. Tenemos un protocolo para esto, por lo tanto ya los usuarios saben y luego se le dan 30 y 60 días. Haremos lo mismo con Rotonda Group. Gracias. 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 Gracias.